Una exposición fotográfica que nos hizo favor de prestarnos de compartir Costa Salvaje y este es un evento que organiza la Comisión de Cambio Climático frente a la próxima convención en París y que estamos nosotros tratando también desde esta sede de discutir estos temas. Empezamos como les comenté ahorita con esta exposición fotográfica, va a haber una proyección en la explanada y posteriormente el día de mañana hay un foro muy importante donde viene gente que es especialista en el tema. Tenemos una visión internacional a través de gentes que participan en varias embajadas y la visión de México. Entonces ojalá que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por su atención. ¿Cuál es la visión? En Puertas, la aprobación de la Ley de Transición Energética, que esa sería la propuesta más importante en donde México puede decir que está no solamente preocupado por el tema, sino que además tiene un marco jurídico que lo respalda. Solamente se cancelaron algunos eventos sociales de agenda paralela y todo lo demás se va a llevar conforme estaba planeado originalmente. El presidente Peña va a estar por ahí el 29, si no me equivoco, 29 y 30 de noviembre. En esta legislatura ha habido varias iniciativas para tener algunos cambios, incluso nosotros vamos a presentar una esta semana. Pero lo más importante es que después de las metas que se fijen en París, se adecúen las leyes a ellas, porque ahorita hay un sustento legal en donde hay un porcentaje para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero depende de lo que definan todas las partes que son los países involucrados, si se tiene que hacer una ampliación, una reducción de estas metas. Nosotros tenemos una meta para disminuirla en el 2020 y estamos avanzando. Entonces, precisamente la ley de transición energética lo que procura es que de ahí radica la importancia, de que podamos poder llegar a cumplir esta meta a través de disposiciones que se establecen en la misma. Está ahorita en el Senado esta ley, está ya por dictamen, nosotros ya se aprobó en Cámara de Diputados y esperemos que en este periodo salga y que por eso podamos cumplir todo lo que se nos pide. Me refería a la meta precisamente para la reducción de dióxido de carbono. Si no se aprueba la ley de transición energética, creo que podría estar comprometida. El que pueda subir la temperatura por encima de los dos grados, sí es algo que ha pasado en otro momento de la vida de nuestro planeta, sin embargo, pudiera representar catástrofes muy importantes a nivel mundial. El que aumente la temperatura, pareciera poco, son dos grados y a lo mejor, diría, bueno, a lo mejor si la gente de algunas partes del planeta están acostumbrados a vivir dos grados más, dos grados menos, no afectaría mucho, pero lo que pasa en el ecosistema de todo el planeta sí puede traer no solamente fenómenos como los que hemos visto recientemente como Patricia.